Hola a todos, bienvenidos al trabajo práctico número 7. Mitosis Materiales Agua destilada Pinza de madera Orceína Tubo y gradilla Papel Microscopio óptico compuesto Raicillas de cebolla Tijeras Varillas de vidrio Termómetro Porta y cubre objetos Aguja de disección Pipeta pastel Pinza Caja de petri Acido clorhídrico 1 normal Agua Mechero Lupa Procedimiento Paso 1 Para obtener las raicillas de cebolla poner en agua para enraizar 48 horas antes del práctico Paso 2 Seleccionar las raicillas menores a un centímetro Tomar con una pinza y la colocamos en el tubo de ensayo Agregamos ácido clorhídrico 1 normal utilizando la pipeta pastel Agregamos ácido clorhídrico 1 normal utilizando la pipeta pastel Paso 3 Llevar el tubo de ensayo a baño María Mantener a 60 grados centígrados durante 8 minutos Retirar y colocar el tubo nuevamente en la gradilla Paso 4 Colocar el contenido del tubo en una caja de petri Escurrir el ácido clorhídrico con cuidado para evitar que se caigan las raicillas Enjuagar con agua destilada para eliminar el ácido clorhídrico residual Repetimos el lavado 3 veces Paso 5 Colocar las raicillas en un portaobjetos Bajo el microscopio estereoscópico utilizando las agujas de disección eliminar la cofia La cofia es un tejido de protección y lo eliminamos para exponer la zona meristemática donde se produce activamente vitosis Con la varilla de vidrio triturar el material Paso 6 Añadir sobre el preparado una gota de orceína que es un colorante para ácidos nucleicos Tapamos con un cubreobjetos y golpeamos suavemente sobre él con el fin de distribuir el material Con un papel secante sacamos el exceso Resultado Observar el preparado al microscopio óptico compuesto Identificando en él las diferentes fases mitóticas Recordemos Las fases de las mitosis son Profase Metafase Anafase Telofase Otra Gracias por ver el video.